Te agradezco el tiempo que me diste No te guardo rincón porque te vas Donde quiera que estés mi pensamiento Pa' seguirte la huella lo verás Como a nadie te quiero bien tú sabes Y no voy a penar tu libertad El amor es igual como la sabes Si no quieres el nido volará No te quedes a darme tu lástima Y no quiero el amor por compasión Porque sé que rompieron mis amarras Otro cuerpo, otra boca, otra pasión No te quedes a darme tu lástima Y no quiero tu consideración Simplemente el cuerpo no me agrada Y dejaste volar el corazón Aniquilaste toda mi esperanza Oscureció mi mundo con tu adiós Tú ya sembraste en mí la desconfianza Para jamás pensar en el amor No te quedes a darme tu lástima Y no quiero el amor por compasión Y no quiero el amor por compasión Porque sé que rompieron mis amarras Otro cuerpo, otra boca, otra pasión No te quedes a darme tu lástima No te quedes a darme tu lástima No te quedes a darme tu lástima Y no quiero tu consideración No te quedes a darme tu lástima Simplemente el cuerpo no me agrada No te quedes a darme tu lástima Dejas de volar el corazón Dejas de volar el corazón No te quedes a darme tu lástima No te quedes a darme tu lástima ¿Cómo se debe mi? Y no te quedes a darme tu lástima